Música Buenos días y bienvenidos de nuevo a un nuevo vlog Bueno, por cierto, mirad que bien tengo esto, eh Ya lo tengo mucho mejor ¿Pero por qué cierra? Bueno, yo estoy en pijama todavía, pero voy a vestirme ya Venga, Adai, vamos No cierres la puerta Y Adai está jugando con todas las latitas de sardinas y todas esas cosas En fin, que nos vamos a vestir porque de pronto hemos pensado que nos vamos Hoy Adai cumple 16 meses, me apetece salir un rato Y mirad que son las 12 y 10 Pero mira, tenemos la comida hecha y todo Así que nos vamos a ir al pantano o a algún sitio Así que voy a vestirme, mamá Creo que hoy me voy a poner camiseta de manga corta Para que no se me vea todo esto Así que voy a pintar, me voy a peinar y nos vamos Los que llevéis a tiempo con nosotros, pues sabréis dónde hemos venido Hemos venido donde nos hicimos las fotos para decir, anunciar el nombre de Adai Lo que pasa es que Adai ha decidido dormirse en la furgoneta Así que está dormido, vamos a sacarlo Y nada, le he dicho a Adai, teníamos que habernos venido Vestido igual Y digo, y de esa forma pues hubiéramos hecho las fotos, pero ya con él En fin, vamos a sacarlo Vamos a dar una guentecita que Adai vea un poquito el pantano y tal Porque la verdad hemos venido súper tarde, son las dos menos 20 Así que bueno Y ahí está el tío, mirad Mirad, que ya le hemos puesto su... Por eso no salí tan tarde, porque yo por huevo quería ponerle eso Y entonces estábamos esperando a que se secara la secadora Y nada, vamos a sacar esto Adai Bueno, este niño está muy dormido Échalo, su huerca y se acabó Su huerca Bueno, va a ver Hola, voy a llegar al campo, ven Bueno Venga, 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 venga Vamos al campo, vamos al campo Hola, mira el campo Me voy abandonando, ¿no? Sí, dale Gua 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 La bricha, la bricha No, no se quiera Venga La bricha O sea, va a buscar Venga La bricha La bricha Gua 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 no, no se quiera en la bricha Hostia, el perro Bueno, ya estamos en casa, cambiáis todo Uy, como lo tengo todo Adai ya ha comido Y nosotros nos hemos preparado una mesa Tintico de verano, Coca-Cola, pan bueno Y ahora enseñamos la comida que va a venir Nunca hemos comido en ese restaurante Pero al ver lo que estaba a domicilio Venga Vamos a celebrar los 16 meses de hoy Hemos pedido en el Buffalo Wheels A ver que tal está, un costillar, una parrilla de carne A ver que tal está Porque la verdad es que hay una peticia de carne A ver si se va a mover que tal Y la lasaña, la dejamos para mañana Y dice que no Así que, ah, te estás comiendo tu pan A ver, un macadillo Me da más mucho que ahora la comida comida Nada, viene en un ratillo A las 3 y 20 y solo a las 3 y 10 Así que ahora os lo enseño Y 17 años ¿Qué? ¿Os levantáis? Chicos, son las 7 menos 10 ¿Eh? Las 7 menos 10 Estos chavales no se quieren levantar Oye, vamos Oye, bolilla mía, vamos ¿Qué dice que no? Oye, escucho que la voy a dejar levantar Oye Vamos Pero bueno Como dormís tanto Anda Lo único que ha hecho así darse la vuelta Venid aquí, venga ¿Eh? Como dormís tanto, Adai Papi Vamos Más motillas Ya sabemos que le ha salido A papi A papi más motillas Sí Ah, qué cabezazo hay A papi más motillas Eh Ya a tirar el chup Ese es lo primero que hace cuando se despierte El muñeco Ahora, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, culo? Papi Vamos, hijo Bueno, a las 11 ya están los dos De los dormidos Que son las 7 de la tarde Esta es la prueba Venga, hagamos de tortita Madre ¿Eh? Así se levanta todo el mundo ¿Tú quieres tortita? Adai ¿Sí? ¿Quieres tortita? Es miradoso No ¿No? ¿No qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo estoy grabando? Últimamente me hace eso cuando lo grabo Venga, levántate Vámonos Venga, levántate y levanta la persiana Papi, vamos Ay Chao Capi, chao Venga, vamos pa' abajo Y luego te busca Que me va a buscar De repente cuando le hago el masaje Y tal No estaba mirando a nadie Y le estoy haciendo así En plan masaje Y dice Dice ¿Qué? Dice ¿Haces todo así? Madre, a ver, puedes dar Y es que estoy quitando Bueno, pues nada No he grabado mucho Porque vino mi tía Para llevarse las dos partes de la habitación Que se las va a llevar ella Lo que es la cómoda de los cajones Y la mesita Se la ha llevado ella Que le viene muy bien para Para una de las habitaciones Entonces se la ha llevado ella La ayuda a David y tal Luego hemos estado aquí bailando Ada y yo Luego no hemos ido al patio Hemos quitado la piscina Que ya la hemos quitado Para ir adelantando cosas Porque ya el fin de semana que viene Pasearemos el patio Porque ya el miércoles es día uno David está de vacaciones Y por ende Empezamos las obras en casa Y tal Entonces pues claro Queremos ir haciendo cositas Poco a poco Para que luego no se nos acumule todo En uno Así que bueno Hemos quitado la piscina La hemos limpiado La hemos colgado para que se seque La hemos desinflado totalmente Para poder guardarla Hemos limpiado el patio Bueno, en fin Hemos estado super atrean Luego se ha duchado a Day En fin Que ya he emocionado Se ha subido de ahí A dormir con David Yo estoy esperando A que se aporte el vídeo Como siempre Y aquí viendo La casa fuerte Y nada Tengo aquí La tercera Que se ha bajado Mi David Que es más apañado Que es que está Super pendiente de mí Que si no fuera por él A ver En estos casos Sí porque Me escuezo un montón ¿Vale? Y no tengo más remedio Que acordarme De que me tengo que echar Pero si no fuera por él La mayoría de las veces Se me ha olvidado Un montón de cosas Relacionadas conmigo Porque pasó de mí totalmente Que es muy mal Por cierto Me estoy echando Porque es que mirar Hoy lo he dicho en Instagram Mirar, ¿vale? Es que no es normal ¿Eh? Y esto tiene que ser De la mascarilla Porque si no Es que no lo entiendo De verdad Pues si no me estoy echando Un esfoliante La vida me he cuidado Tanto la cara Como ahora La verdad es que Muchas veces He pensado En cambiar el ching Cambiar el ching Lidia Aprende a cuidarte Aprende a cuidarte La cara Échate crema en la piel Cuando te bañe Échate crema en el cuerpo Pero es que soy de dejada Para mí misma Sé que está mal Porque si no me cuido yo ¿Quién me va a cuidar? Pero es que soy muy dejada También me dan ganas De aprender a maquillarme Aprender cosas nuevas No sé La verdad es que Yo estoy en una etapa Que necesito Como esas cosas Necesito como Cuidarme más Como verme mejor Aprender a maquillarme mejor Veo a chicas Súper bien maquilladas Que se maquillan ellas solas Y de algún cine En fin Bueno Pero poquito a poco Vamos a empezar La casita Por abajo A ver por el tejado Que ya se irá viendo Y eso Pues en fin Eso Que tengo que aprender A cuidarme un poquito más Cuidarme un poquito más La cara Y tal Porque la verdad es que Es increíble Pero increíble Luego Llevo Ya unos días Que os lo estoy diciendo Estoy de los riñones Muy mal No sé Noto que Sobre todo el izquierdo Me va doliendo mucho No sé A lo mejor Tengo una pequeña Piedrecita Que espero que no O una pequeña infección O algo Porque es muy raro No sé No soy de dorerme los riñones También es verdad Que he pasado Por la menstruación Y tal Y que puede ser Que todavía haya Pues Les hormonas Y factores Que estén perpetuando Pues esto Los riñones Y tal Pero bueno En fin Que voy a despedir Aquí el vídeo Y creo que también He grabado bastante Creo que este fin de semana Están saliendo Vídeos bastante chulos Bueno eso Espero que os estén gustando Volvemos mañana A la nueva normalidad Se termina El estado de alarma Bueno Se acaba de terminar Porque son las 0, 0, 0, 0 Las 12 en punto Y eso quiere decir Que se termina El estado de alarma ¿Vale? Voy a estar al ratito Con vosotros Porque me apetece ¿Vale? No me voy a enrollar mucho Porque Ya he escrito Pues un comunicado Por decirlo así Lo he hecho con un tono gracioso En la comunidad de Youtube Y he avisado en Instagram Pero bueno Pero como sé Que todo el mundo no lo es Pues también Os lo comento por aquí Nada Que han sido 101 días 101 días Acompañando a diario Con vídeos diarios Vosotros Vosotros Hemos tenido la gran suerte De que David Tiene un trabajo Que en vez de verse Desfavorecido Se ha visto fortalecido Puesto que la gente Seguimos necesitando comer Seguimos necesitando Hemos comido incluso más Por eso muchos como yo Hemos cogido más peso En fin Que ha sido un trabajo En el que Ha tenido mucha suerte No como otras personas Que han tenido que coger Ertes Que han tenido que quedarse En casa Gente que se ha quedado Sin trabajo En fin Ya sabéis No quiero recordarlo todo ahora Porque bueno Sería volver atrás Y no Tenemos que centrarnos En mirar para adelante Que comenzamos Una nueva normalidad Una normalidad que está Muy lejos de la realidad De la verdadera normalidad Que normalmente Pues teníamos Conocíamos No sé si os pasa Como a nosotros Pero ahora es como Que nos da más pereza salir Ahora que podemos salir Después del confinamiento Nos da como más pereza Porque el tener que llevar La mascarilla Las distancias Todas las medidas El ir con Adai a sitio Y tener que estar pendiente Que no se acerque a nadie Que no toque a nada Todo el proceso De cuando llegas a casa Zapatos Desinfección Roca En fin Que No sé Es como que nos da Mucha más pereza El salir Vemos que Los niños Bueno En teoría Adai puede disfrutar menos No puede llevarlo a un parque Estamos intentando hacer Cosas diferentes Donde él Pues pueda disfrutar Pues como ir al pantano Ayer en Málaga Yo creo que la verdad Adai se habrá pasado Súper bien Igual que nosotros Y bueno Lo que he dicho Todo esto Nos tiene que servir Para 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 aprender una lección Que depende de si queremos Nosotros o no Aprenderla Aprender a valorar Lo que tenemos Aprender a valorar La familia Aprender a valorar Nosotros no hemos dado cuenta Por ejemplo Este confinamiento Quien verdaderamente Está con nosotros Quien verdaderamente Nos quiere Quien verdaderamente Son amigos En fin Quien se ha preocupado Quien no ha escrito Quien no ha preguntado Como estáis En los peores días De confinamiento Como lo lleváis Como está David Como lo está viviendo En fin En esto En los peores momentos Es cuando más Te das cuenta A quien tiene A quien no tiene En quien puedes confiar En quien A quien vas a tener Para pedir ayuda Cuando la necesites Y la verdad Estamos muy orgullosos De lo que tenemos Y de lo que Estamos consiguiendo Nosotros como familia También Porque es complicado Mantener una familia Unida Sobre todo Porque En toda la familia Se puede cenar Y es complicado Pero nosotros Estamos orgullosos Porque siempre Pase lo que pase Estamos unidos Fuerte y juntos También Sobre todo El otro día Yo publiqué En Facebook Que si alguien De los que estaba En mi Facebook Que por favor Nadie pasara hambre En una cadena Pero yo creo Que fue la cadena Que con más orgullo Compartí Porque bueno La cadena decía Pues eso Que nadie se acostara Con hambre Que ningún niño Se acostara con hambre Que si alguien No tenía para comer Que me escribiera Que seguramente Un paquete de arroz Un sacarrón Un cartón de leche Lo que fuera Y va a poder Darle a esa persona Tenemos que aprender También a ayudar A los que tenemos cerca No sé De esta forma A crecer como persona Pensando no solo Nosotros Sino En el que está al lado En un vecino En una persona mayor En quien necesita ayuda No sé La verdad Creo que deberíamos De ser un poquito Más solidarios Todo en general Y nada Pues eso He dado las gracias Ahora de nuevo Por aquí Muchísimas gracias Por habernos acompañado A diario En los comentarios Por mensajes privados Espero habernos sacado Una sonrisa Pero he hecho 5 o 10 minutos Puedo olvidar Algún momento No sé Es que muchísimas gracias Por haber estado Con vosotros Que comenzamos Nosotros Volvemos nosotros A la normalidad En nuestro canal De vídeos Lunes, miércoles Y viernes Porque bueno Si es verdad Que yo me Autoobligué A mí misma A colaborar De alguna forma A poner un poquito De mí En un granito De arena Para que de alguna forma Ayudar Yo Por ejemplo Mi tía Ha estado Una de mis tías Que mal ha gastado En la Cruz Roja Ha estado viviendo A personas mayores Pero claro Cuando estás con un niño Sola todo el día En esas circunstancias No puedes hacerlo Entonces que es mejor Que pues Pues Que con lo que yo sé Ayudar A los que estáis Detrás de la pantalla Escuchando Muchos me habéis escrito Me habéis contado Estas circunstancias No hemos apoyado Hemos hablado No hemos contado Sé que muchas habéis Pasado por momentos En los que tenía A vuestra pareja Fuera Porque habían salido A trabajar Y no podían volver Personas que habéis Tenido a vuestros familiares Enfermos Con COVID o no En fin Que Creo que esto es Una lección divina Súper grande Y que espero Que nos ayude muchísimo Y Y nada Yo creo que ya Mi misión ha acabado Ya sigo yo Con mi normalidad En mi vídeo El lunes, miércoles y viernes Pues eso Para mí He sido muy autoexigente Conmigo No he fallado Ni un día Y Me siento muy orgullosa De mí misma Porque A pesar de que hay gente Que piensa que esto es muy fácil Y tal Esto no es fácil Es muy complicado Y Y no sé Me siento muy orgullosa A mí misma Sobre este tema De De haber conseguido esto Y con que alguien Me haya escrito Diciéndomelo Yo ya estoy súper contenta Así que Pues nada Que han sido muchos días Y Van a venir Algunos días Que yo Soy muy autoexigente Si pienso Si pienso en que voy a seguir Grabando Los diarios Me lo voy a autoexigir Y va a ser Como una sobrecarga Muy grande Porque La semana que viene Ya me da vista De vacaciones Empezamos con todo Lo de la casa Como he dicho Voy a tener que estar Mucho más ocupada Si cabe Voy a tener que Seguir grabando En fin No me veo yo Capacitada Para grabar vídeos Todos los días Además de que Hay mucha gente Que también está atrasada Sobreentiendo Que también hay personas Que se les haga pisado El vernos todos los días Así que bueno Yo creo que es mucho mejor Tres días a la semana Y Por ahora Y casi iremos Así que así iremos Mucho mejor Y nada Pues así también Os va a servir para vosotros Para ponernos el día De esta forma No me voy a coger vacaciones Que llevo diciendo Que me voy a coger Una semana de vacaciones Me voy a coger una semana de vacaciones Y que ahora Cuando en teoría Podría cogérmela Porque ya hemos terminado La rama social Y ya tengo grabado todo No me la voy a coger Vale Es que soy súper Otro exigente De verdad Me encanta lo que hago Disfruto con lo que hago Y Y eso se nota Pues eso Que Que más Yo creo que ya está Que ya hay un rato De charleta Ya está Que voy a cerrar aquí el vídeo Que Que no voy a decir Porque no sé Cuando voy a grabar Porque a lo mejor Claro Ahora que ya voy a subir menos vídeos Pues si me Estoy de descanso Como de no grabar tanto Y no tener necesidad De tener La cámara 24-7 Lo que pasa Que luego llega el día Y yo misma Digo La cámara Y al final Pues como que No quiero que os perdáis nada Que no os perdáis nada Cosas que a veces son insignificantes Pero que quiero mostrarlas Y nada Pues eso Que yo sé Que es complicado Enganchar a la gente Es complicado Porque No a todo el mundo Le interesa La vida de una persona Normal y corriente Como nosotros Y sé que es complicado Además En Youtube Hay muchísima variedad Pero bueno Como he dicho Quiero mejorar Yo misma Y así mejorar También el conjunto Del canal y de todo Porque quiero Aprender a cuidarme Mucho más Quiero Aprender Pues no sé A hacerme peinado Diferente A cambiar un poco Puedo estar siempre Así El No sé No cambiar Porque no quiero cambiar Porque yo sé Como soy Pero sí El aprender A cuidarme un poquito más Pues si donde voy a salir A hacerme un maquillaje Diferente Sacarme un poquito más partido A mí Yo creo que me entendéis Creo que Muchas En muchos momentos De nuestra vida Nos pasa Nos pasa que nos acomodamos Nos casamos O no Nos acomodamos Nos descuidamos Somos madres Nos dejamos un poquito de lado Y a veces necesitamos Como este gusanillo Que siento yo ahora De la necesidad De empezar cosas nuevas De cambiar cosas De probar En fin Ya sabéis que yo vengo a casca Y me voy a tener una persiana Por cierto Como última cosa La estrella de Ikea Me sigue haciendo daño De verdad Ayudarme Porque no No sé si alguno soy físico No sé qué hacer De verdad Me da miedo Hacer las abdominales Y hacerme daño En el cosi Luego he leído Que las personas Que tenemos así problemas Como en el sacro y tal En el cosi Que es mejor hacer las abdominales En una pelota de fitness Y yo decía Que ahora me tengo que comprar Una pelota de fitness ¿Dónde me meto la pelota de fitness? Que mira Donde he metido la colchoneta La colchoneta Y las pesas Porque ahora voy a hacer También cositas de pesas Y las tengo allí Ahí Ahí está La pelota de ahí Y claro Yo en el ejercicio Creo que Todo es importante Todo el Cardio La musculación Los abdominales También Pero claro Entre el miedo De hacerme daño En la espalda En el que me compro La colchoneta Que pensaba Que me iba a ir bien Y ahora me sigue haciendo daño No sé No sé A ver si alguien tiene Y me podéis decir Qué puedo hacer Para contrarrestar El no poder hacer Alguna que otra abdominal En fin Que nada Que una vez más Espero vuestra ayuda Muchísimas gracias Voy a cerrar ya el vlog Y me envío con una persiana Así que pues nada Que muchísimas gracias Por vernos De verdad Que Última cosa Seguridad Que seáis responsables Por favor Que No queremos Nadie queremos Que vuelva a haber un rebrote Que muera más gente Que nos tengan que confinar No sé Seamos responsables Llevemos la mascarilla Usemoslas correctamente Sigamos tomando las medidas No bajemos la guardia Por favor Porque es que hoy he estado Viendo unas imágenes De discoteca De playa Dios mío Que hay gente asintomática Que hay gente que no lo sabe Yo sé que Tenemos que seguir adelante Que la vida continúa Que tenemos que seguir Con nuestras vidas Pero Es que ha sido tan duro Todo lo que ha tenido que vivir La gente Todo lo que hemos tenido que vivir Que solo el pensar A volver a estar otra vez Así Madre mía Así que Nada Que bueno Ya somos mayorditos Cada uno sabemos Cómo tenemos que actuar Así que Pues nada Aquí ya Buenas noches Muchísimas gracias por vernos Un besito muy grande Que os ha gustado Leyes a me gusta Compartir Y suscribiros Para vernos Subyema Y está en el canal Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!